Mi nombre es Nicolás Iñigo Carrera, soy director del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina, el PIMSA, Centro Miembro de CLACSO, localizado acá en Buenos Aires, y los quiero invitar a participar en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico, en el que vamos a discutir la situación de América Latina, del mundo en general, en este contexto de ofensiva de la oligarquía financiera sobre los derechos de los pueblos.